Bien, los valladores y valladores son Elena, Pili y Emilio, Lidia, Isa y Esteban, Maena, Marielma y Pepe, Celeste, Susana y Jorge. Amb todos ustedes, la Molinera. ¡Ay, qué Molinera me es chula, mira! ¡Ay, qué Molinera me es chula, mira! ¡Ay, qué Molinera! ¡Ay, qué Molinera me es chula, mira! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá!